Bien, pues vamos a hacer una cosilla interesante. Antes de publicar los precios y demás, Auspress Tactics ha publicado este vídeo que pone rules reveals y demás, que se ve que son filtraciones que ya hay oficiales del Codex Orco y el Codex Custode y demás. Ya sabéis que aquí en España a lo mejor no, por el tema de aduanas y demás se retrasa más, pero en el tema de webs inglesas, pues a todos les envían 21 días antes de que salga una cosa, les envían el material para que lo puedan empezar a montar, pintar, leerse las reglas y preparar los vídeos y demás. A lo mejor, digamos, poned que lo reciben dos semanas antes, ¿no? El gran esfuerzo que tiene aquí John Sao, por ejemplo, es que todo este material entre aduanas, Brexit, bla 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 y retrasos, pues a lo mejor le queda una semana para hacer todo este contenido. Así que cualquier cosa que suban a partir de las 11.00 del sábado siguiente al domingo anterior de prepedidos, pues es loable que lo presenten a tiempo, ¿no? Bueno, básicamente esto es máxima difusión por parte de la empresa, con lo que obtienen máximos beneficios a un coste bastante minúsculo y encima, pues encima tienes que, bueno, no puedes hablar de algunas cosillas ni revelar cosas, pero obviamente, pues, Workshop, cuanto más abre la mano, pues más fugas controladas de contenido hay, y en este caso, bueno, pues Auspex nos ha dicho por aquí que tiene cosillas, entre ellos, pues, las cosas que van ahí, el 13 de abril sale, el 27 de abril, el full release, con las reglas y demás historias, pero bueno, vienen productos y vienen cosillas, y nos dicen que aquí hay grandes cambios para Trajan y para Kaskul, vienen todos los nombres, los destacamentos, las filtraciones, todas las datasheets sean que se van a quitar o que se van a quedar, y de todo eso es lo que nos van a hablar ahora en el vídeo. Deciros también que si vais a comprar, por ejemplo, en Element Games, aquí no están, pero también en el enlace, en nuestro canal tenéis enlaces para, Goblin Gaming en Inglaterra, Element Games o Wayland, están los enlaces abajo, pues, bueno, pues si compráis fuera de España, sobre todo, o sea, si compráis, por ejemplo, también desde Canarias, creo que también funciona bastante bien lo que es el precio, transporte y demás, bueno, pues que tenemos descuentos y que tenéis ese descuento, perdón, y que usando los links de afiliación que tenéis abajo, pues, nos dais un pequeño apoyo al canal, ¿vale? O sea, que tenedlo en cuenta, por si acaso. Suscribíos, compartid, dadle me gusta, que eso va a ayudar bastante con el vídeo, y obviamente agradecimientos a Auspex Tactics por este contenido tan específico que nos dan, y que os traemos aquí en español, pero por favor, si se os da bien el inglés, seguidle, porque es un canal, es uno de los canales más grandes que hay en cuanto a análisis técnico, táctico, y avances de noticias, digamos, en formato presentación de PowerPoint, y merece la pena que le echéis un vistazo. Bueno, esto es la ficha de Gaskul filtrada, por lo que parece, perdón, filtrada, bueno, actualizada, ¿no? Bueno, anteriormente tenía fuerza 14, daño 4 en su perfil, pero ahora puede hacer 12 ataques de fuerza 8, rending menos 2, daño 2, creo que básicamente lo han convertido en un matamarines. Le han puesto lo que es el ataque de sweeping, no solo revienta titanes, sino que también se puede llevar por delante a la de Dioses Cristo. Dice que es el doble de bueno de lo que era antes contra manes espaciales. Tenemos aquí el Profeta del Wog, con reglas adicionales, a ver si avanzará la presentación de PowerPoint, aquí está, que nos dice que todavía añade basuna a impactar y a herir, además añade ataques críticos al 5 más, cuando está en Wog, y es muy grande cuando se combina con Makari, que garantiza lethal hits al 5 más. Bueno, que lo que he dicho, que jugar contra orcos debería dar miedo, y que por lo que hemos visto en la caja de Combat Patrol, está centrado en que van a dar miedo a guantazo limpio como toda la vida, pero bueno. Gana la regla de Warboss, o la keyword de Warboss, perdón, esto es infantería y personaje, en este caso. Parece que no le han cambiado a monstruo, pese a la peana, y solo falta el coste en puntos, que espero que sea caro. Espero que sea muy caro, ¿vale? Espero que sea muy caro esa presentación. ¿Qué más tenemos por aquí? El Códex Orco, ¿qué es lo que nos dicen? Tenemos aquí los 6 destacamentos. Horda del Wog, más ese tipo, el Clan Wolf de Melee, el The Big Hunt, que sería para los Visnagas seguramente, el Culto a la Velocidad, los Bugis, Motos, los Death Copters, etc. El Dread Mob, que sería para los Andadores, el Green Tide, que sería una pura horda de orcos, y el Bully Boys, que serán los Mega Nobles en Battle Wagon, se está preguntando. Bueno, pues 6 destacamentos interesantes, graciosos, y vamos a ver las combinaciones, pero bueno. Más que probable que lo que veramos mucho será el... Bueno, habrá que ver los destacamentos y se pueden combinar, supongo que sí, que habrá... Más que probable que todo el mundo meta un Culto a la Velocidad y luego se tire o por... Por el Clan Wolf o por los Visnagas. Yo creo, vamos, pero... De perdidos al río, ¿vale? Nos dicen por aquí que va a ser un mix en todos los aspectos, que va a ser muy interesante y que nos va a dar diferentes tipos de juego, dependiendo del ejército, del arquetipo del ejército, sobre los temas de los clanes y demás. Nos dicen por aquí que el tema de los Marines, que es probable que intenten fusionar varios para máxima posibilidad de juego y equilibrio, puede ser interesante. Nos da la posibilidad de... Que haya seguramente algún tipo de destacamento de... De DACA, de tiro, de gestión, puede ser interesante. Bueno, pues nada, más definición, que es... A esperar, es que no queda otra. Esperar, más noticias. Bueno, cosillas que se han visto, ¿de acuerdo? Hay 51 datas en total, ahora mismo hay 57, habrá 7 que se vayan. Han ganado algunas, como es el genérico de Big Mech. Así que los que parece que se van a dar, que se van a la fuga, sería el jefe de los... El jefe de los piratas, este, el Bob Sathwur, que era el de los... ¿Cómo se llaman estos orcos? Los que tenían... Que eran disparo aleatorio, que si se quedaban quietos, mejoraban el perfil de armas. Tenemos el Big Mech con Custom Force Field, que también se pira, por lo que parece. El Noble en Smash Squig, que parece que se tira por un Squig Host. El Capitán Bardruck, este es Capitán Bardruck. El Noble con el Banner del Wagh. El Dr. Grosnik y el Mech Boy Workshop. Vale, pues... O sea, el Mech Boy Workshop no es esa la escenografía de reparación. Me lo habían quitado. O sea, no se usaba, pero sería una putada, porque poco ha durado. Poco ha durado. Bueno, nos dice por aquí que hay algunos caracteres en resina que se van. Parece ser que hay algunas opciones de plástico de mejora que van a venir. Y ya está. Y ciertamente, bueno, pues en un futuro vendrán orcos... Actualizaciones de orcos. Pero esto ya para un décimo. Vamos, lo que ya estábamos pensando. Bueno, ya está aquí los orcos. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué pensáis? Obviamente, información banal. Ya os he dicho que iban a darlo con cuentagotas. Y no me extrañaría nada que esto fuera el resumen principal del artículo que vayan a publicar hoy o mañana en Warhammer Community. Referente a los orcos. ¿Vale? No me extrañaría nada. Pero bueno, ya lo tenemos por aquí. Y ya está. Ya lo tenéis aquí más fresquito en el canal secundario en Max40K. Vamos a hablar de los custodes. De hecho, voy a poner el artículo ya aquí que lo ha cargado y ya lo leemos entero. Bueno, nos dicen que Trayan Valoris le van a reducir el perfil en dos tendencias porque es una mala bestia. Entonces, venga, vamos a reducirlo. Nos dicen que el rango del perfil ha sido renombrado al Gil Scream. No hay cambios de las reglas. Vamos a ver. Ha perdido el una vez por batalla pega primero. Y las otras opciones se mantienen. Pero el pegar primero es particularmente poderoso. Hace que las unidades de los custodes se arriben mucho a... Bueno. Mejor. Mejor que lo pierdan. ¿Vale? Por otro lado, hice ignorar los modificadores aplicados al hit en habilidades de armas y habilidades proyectiles. Está muy bien contra desmejoras. Pero ahora no cuenta como menos un herido, menos un al daño. Con lo cual, bueno, pues las armas de daño dos de los custodes, pues... Gestión. Vale. Bueno, pues nada. Yo es que afortunadamente no me he enfrentado creo que contra custodes nunca. Exceptuando una vez que fueron tres capitanes en moto y ya está. Atraya Valoris creo que ni lo vi por el campo de batalla. Tenemos aquí que hay cuatro destacamentos. Talons of the Emperor, que serán hermanas de batalla y custodes juntos, más o menos. Seal Host, que es uno que hay nuevo y que es su puerto y custodes. O sea, el que tenemos ahora mismo. El Null Might and Vigil, que serían hermanas del silencio ejército entero. Veremos a ver cómo va la cosa, porque el armamento que tiene es bastante reducido. Pero oye, les pueden sacar vehículos inspirados en las armas de batalla, pero focalizados en las armas de silencio. Y podría ser interesante. O sea, el tema de que les saquen, yo que sé, pues Predators con armas modificadas. Razorbas con armas modificadas. Y algún bipode de combate. Yo creo que con eso sería una actualización extra para las armas de silencio. Podría ser interesante. Auric Champions, que nos dicen que podría ser esta caja enfocada en unidades de élites, exterminadores y guardianes, tal vez. Veremos a ver. Nos dicen por aquí que no hay... No hay una definición de lo que sería la Seal Host. Dreadhots, Auto Keepers, hay nombres que anteriormente han caracterizado y que no viene una definición propia de todo esto. Así que veremos a ver. Poco más que decir, ¿no? Ahora, el tema de los datasheets. Parece que no hay cambios. Hay 18 datasheets y siguen 18 datasheets. Así que veremos a ver. Y lo que puede cambiar es que el vulnerable Contemptor ya está ahí. A lo mejor tenemos una sorpresa en el Codex. Y nos dicen que necesitan uno de plástico bueno. De Contemptor. A lo mejor una actualización de uno con mejor decoración y demás podría ser interesante. Y nos dicen por aquí que... Más opciones de armamento. En este caso, el Seed Captain se mantiene con el mismo perfil. Pero bueno, podría haber mejoras en ese aspecto. Y no sé si viene algo más. Eso es toda la información gestionada con esto. Sería Contemptor de Gea. Exacto, ¿no? Yo le veo perfectamente que le vayan a hacer una mejora de plástico. El tema es que saquen todo lo que está en resina. Lo saquen a plástico. Y ya está. Esa sería la gran ventaja del Codex Custodes. Poco más que decir. Espero que la información haya sido útil. Gracias obviamente a los Pestaxes por este resumen en PowerPoint. Todo lo que se supone que se ha filtrado. Y estados atentos a más noticias pronto en este canal o en futuros canales. Gracias por todo, gente. Y seguimos con más contenido. Suscribiros, compartid y darles caña al canal.